¡Suscríbete al canal! Ya me entendéis Bueno, no sé, vamos a jugar ¡Es difícil, va! Venga Me han dicho que este juego se parece bastante a... O sea, según he visto trailers y tal Parece una mezcla entre Bioshock y Assassin's Creed No sé yo Esto es porque lo intenté probar el juego a ver qué tal iba Me va bastante bien Sprinta para esquivar enemigos o coger velocidad para saltar Lo de esquivar enemigos me lo imaginaba, lo otro, ¿no? Acabas de regresar de un viaje de varios meses Durante el cual has visitado las restantes naciones que componen el Imperio Buscabas ayuda para hacer frente a la epidemia de peste propagada por las ratas Debes entregar sus respuestas diplomáticas a la Emperatriz A la que sirves como Lord Protector Somos protectores del Imperio Ojalá hubiera otro en quien pudiera confiar para enviarlo Y que así te quedarás cerca de mí Pero desgraciadamente no lo hay El jefe de espionaje tenía razón al insistir en enviarte La peste se ha llevado a muchos Debemos encontrar una cura Cuando estás cerca Mi corazón late en paz Pues no sé lo que le traigo a Emperatriz Pero no creo que sean buenas nuevas Río Groenhaven O Roenhaven O como queráis llamarlo Eso es, cuidado Con cuidado No me quiero quedar la hostia Veis que tiene un estilo gráfico parecido a Bioshock Bastante bonito la verdad Lord Corvo Que bonito nombre La verdad es que quería traeros en realidad Aparte de este juego quería traeros Resident Evil 6 Pero bueno Supongo que habéis visto mi vídeo Y si no ya os lo digo yo El juego se ha retrasado para PC Y saldrá a finales de 2012 Tirando para 2013 Así que he abandonado la esperanza Temporalmente Y digo voy a traeros otra serie nueva de momento Y ya añadiré Resident Evil 6 cuando salga Que ya sabéis lo que lleváis bastante tiempo con el canal Que yo juego en PC No tengo capturadora Así que no pienso comprarme el juego Para luego no grabarlo Prefiero pillarme para el PC Que además se verá mejor Subimos señores y señores Explosión cerrada Me voy a trugar Está subiendo Mira que bonito el agua La verdad es que no sé por qué no se me ha activado En DTX11 O si lo llevo a lo mejor no me he dado cuenta También sé que lleva physics Pero creo que tampoco se ha activado Pero bueno tampoco Tampoco importa mucho Se ve de puta madre No sé ni de qué coño me quejo Voy a WSD para moverte No jodas Hay veces que los tutoriales son un poquito inútiles Ya me imaginaba que se movía así De hecho todos los juegos se ponen así Igualmente hijo mío ¿Cómo te llamas? Jov Kurnov Encantado Jov Hola buenos días soldadito ¿Qué tal? Hola buenos días Doom Wall Tower ¿Has vuelto? Sí he vuelto Ahí se ve que se conoce ¿Me hablarás de tu viaje? Por favor ¿Había ballenas? No sé si había ballenas Pero bueno Vamos a jugar al escondite Me cubro los ojos y tú te escondes Vale ¿Tienes tiempo? Mamá está ocupada hablando con ese horrible jefe de espionaje Así Venga vale Sí Vamos a jugar Vale Vamos allá Vamos allá Venga va Tú me dices por donde tengo que ir Va Emily Te llamas Emily eh Ah vale Esa es la que hablaban los marinos La Emily esta Sonidos de asombro Lol Hacía falta Es que le he puesto sus títulos Pero no le he puesto los completos He puesto solo los parciales Lo de los diálogos importantes Pero no sabía que salía No sabía que salía tan menos Canta, canta hija Canta A ver si se te sigue dando bien Vale Me taparé los ojos y contaré Y cuando termine Intentaré encontrarte Vale Vale Pues contaré hasta diez Escóndete bien Escóndete bien Vale a ver Eh Con la C me escondo Vale Eh Aquí No Muy obvio Muy cerca Mira ahí detrás Yupi Ah Aquí me quedo No 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 salte No salte Baja 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 Así Hola Ah con la Q y con la E me asomo Vale Eso es bueno Ay mira la acabo de adivinar ¿Sabes? Vale 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 Muy bien Va a respaciado la caca No quiero tirarme Hola Te veo niña Niña Ah si Ahora lo comprobaremos Venga niña Búscame Pitas 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 Ostia que me ve Que me ve Eh Nope Que me encuentras o que Esas texturas del barril Vale He ganado He ganado He ganado Que he ganado Que he ganado Que he ganado Niña háblame Todos parecen asustados Por culpa de la peste Me alegra ¿Tú sabes lo que es la peste bubórica Hija mía? Pues si tuvieras una ligera idea Sabrías que eso es muy malo ¿Tú no sabes la que se lió En la época medieval? ¿La de gente que moría de peste bubórica? Ah seguro que no me tienen idea Si es una de nada Aparte que esto no parece ser Precisamente Nuestro tiempo Bienvenido Lord Protector Gracias Tío del terciopelo rojo Deja de moverte Campbell Y tú Corvo Bienvenido seas Vengas de donde vengas Que majo Lo enviaron por las islas Para pedir ayuda Todos pedirán ayuda a mí Elixir Ahora quédate quieto Decano supremo Campbell No le parece tener mucho cariño No creo que este cuadro Se parezca a Campbell Pues la verdad es que No se parece en nada Aquí tiene una barba Tiene una pose Demasiado chula Mucho pelo Él tiene menos pelo Como se nota que esto es Política pura Dime Emily ¿Por dónde? Lady Emily Antes se llamaba solo Emily creo Cierto A todos ellos Muy bien No hablaremos más sobre este tema Mamá Corvo ha vuelto He vuelto Dejanos por favor Como desees El sistema ha vuelto señores Bueno Hola tío raro Hostia te pareces un montón Al Campbell este Dos días antes Sorprendente Como siempre Gracias Yo siempre sorprendo Por favor Embradís Yesamine Favorable es el viento Yo pensaba que es el de Jasmine No Yesamine Pues No se Toma No se que nueva Son No he abierto el software ¿Me lo cuentas? Cuéntamelo Léelo ¿Pero lo va a leer o que? Oye Emily Lo vas a leer Si la ciudad hubiera tratado antes con esto Y conociera alguna cura Son muy malas noticias Son muy malas noticias Pero dime que es Estamos al límite Y lo tira Te lo recoge los papeles Oye Recógelo Vale que seas emperatriz No recógelo Pareces triste Si No te preocupes cariño Mamá está bien Que bonito Espera Y los guardas ¿Quién los ha retirado? Hostia ¿Perdad? ¿Qué están haciendo en el tejado? ¿Qué? Hostia Emily Ven aquí ¡Hala! ¿Se te transporta? Atacar con tu mano derecha Atacar con tu mano izquierda Vale Oh Pistolote Emily detrás Emily Aquí defiende Vale Toma hostia Gilipollas Mantén control Si ya lo he hecho Tapullo ¡Bomb! Venga va Toma gilipollas In your face Motherfucker Ven aquí niña Ya lo sé ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué hijoputa! Se va a usar la fuerza Hostia Hostia A la mierda de emperatriz El cabrón usa la fuerza ¿Sabes? Si yo pudiera usar la fuerza Haría lo mismo Cabrones Yessamine ¿Estás bien? Bueno no Si le acaban de clavar la espada Aquí coño va a estar bien Todo se viene abajo Todo se viene abajo Busca Busca Emily Protégela Solo tú puedes Vale Lo haré Sabrás que hacer ¿Verdad? Corvo Matarlos a todos Es lo que voy a hacer Hostia La acabo de meter en un lío No puede ser Mirad lo que ha hecho ¡Que no he sido yo! Sí Ha matado a la emperatriz ¡Que no! ¡Que no! Nada Claro que sí Y no canto un poco Que se hayan ido todos los Rundados ¡Dishonored! ¡Deshonrado! Por eso ya estás deshonrado Porque te han traicionado No me lo imaginaba Prisión de Coleridge ¡Que bonito lugar! ¡Que bonito lugar! ¡Deshonrado! Han te escurrido 6 meses Desde que fuiste acusado Por el jefe real de espionaje De asesinar A la emperatriz Y conspirar para secuestrar A su hija Emily Y de darle al trono Ahora Encerrado en la prisión de Coleridge Ves acercarse inexorablemente El momento de tu ejecución Me van a cortar la cabeza Pero no Algo tiene que pasar Prisión de Coleridge No quiero admitir nada El orden debe prevalecer Que no voy a confesar nada Coño Que yo no he hecho nada ¡Gilipollas! ¡Ah! Eso quema A que te meto eso por el culo Chaval Como me des tiempo para pensar Me voy a coger ese revólver Que llevas ahí Te voy a meter el revólver Por la boca Y voy a disparar No jodas ¡Ah! ¡Qué bien! Ya decía yo que esto Está en el ajo Y porque sois todos calvos No hubo nada personal en esto Aunque casi arruinaste nuestros planes Pero salieron bien Estabas en el lugar equivocado En el momento oportuno Y alguien tiene que pagar Tú vas a pagar Capullo Adiós Corvo Dame la pistola y vas a flipar Venga a ver si hay huevos Llevaldo a su celda No hay huevos Lo que yo diga Deberías comer, Corvo Esta bandeja la envía a un amigo ¿Aún tengo amigos? ¿Qué es esto? Pan Lo típico Lima dentro del pan Casi Casi llave Corvo ¿Quiénes somos el cerebrante en estos momentos? Solo necesitas saber que tenemos fe en ti Aquí tienes la llave de tu celda Cuando salgas Dirígete a la sala de interrogatorio de la prisión Toma el explosivo que encuentres allí Y colócalo en la puerta exterior Cuando estalle Corre Dirígete al río Y piérdete por las cloacas Ahí encontrarás equipo útil escondido Uno de los guardas de la prisión Dejará un arma junto a la puerta de tu celda Buena suerte Te necesitamos sano y salvo Para lo que nos espera Un amigo Pues muy bien Cojo esta llave Coño una rata ¿Qué rata? ¿Has encontrado una manera de saltir aquí? No verdad Pues nada ¿Abrir puerta? ¿Hola? Oh Espada de la guardia Dame moneda Dame dinerito Majo Aquí no se puede abrir Aquí tampoco Hola Porque me querían matar a mí Pero no van a encontrar a nadie Me parece bien Vale Yo se lo digo Son tan malos como los que apuntábamos Tengo una espada en mano Para asesinar a un enemigo Desprevenido pulsa O acercate a un enemigo Desprevenido por la espalda Y mantén contra la izquierda Para ejecutar mi invención Lo letal Pero creo que esta vez Voy a vengarme Este va a morir Toma un poco Atención El personal de mantenimiento Tiene prohibido el acceso Al ala de aislamiento Salvo si los acompaña Un agente de la guardia Aquí Así no te veo Debe solicitarse Con una semana de antelación Hola A ti te vamos a dejar tonto Coño Eh, ¿nos hemos horiado un golpe? Eso es trampa Coño Este, el gilipollas Tosca Vale, vamos a ir Por otro lado Que si no me van a pillar Quiere ser que Intenta pegarme ahora ¿Por qué siempre Que intento hacer algo Con sigilo Me acaban pillando? Ha sido tonto Oh, revolver Para mí Vamos a ver Acceso al puente peatonal Opa Esto es como lo del ¿Cómo se llamaba este juego? No me acuerdo Aquel que era De una chica corriendo por ahí Haciendo parkour ¿Cómo se llamaba el juego, tío? De verdad No me acuerdo Era No me acuerdo No da igual Ya sabéis El que era desde Cosas blancas Y lo rojo Y lo rojo Era para saltar Ya me entendéis Oh, toma ya Que liso Oh Le he dado a los dos Casi Ah, no, sí Le he dado a los dos Los dos han caído Pero luego no le he matado A los dos No le he matado a uno Ahora da igual Saquea Llega la pasarela del patio Eso es bueno Esta es la puerta ¿Y por ahí qué hay? Corre, corre, corre Corre hijo Corre ¿A que te mato? Oh Oh Puedo hacerse gadas Soy feliz Soy feliz Puedo hacerse gadas Coño, que susto me ha pegado eso Ah, que solo tengo dos balas No te lo pierdas Esa es de la pistola ¡Wiii! Vale Veamos ¿Qué es por aquí? La verdad es que está súper bien optimizado el juego Va muy, muy fino Busca el explosivo Vale No hay nadie, ¿verdad? No, vale, perfecto ¿Y aquí puedo abrir? ¿Precisa llave del patio? Pues no hay llave del patio También Porto irrompible Pues no A ver ¿Hay alguien? Creo que hay un tío ahí Ah, no No hay nadie Bonitos cachivaches Vamos a ver Eh Informe es el oficial de servicio Interrogatorio de Corvo Van a traer a Corvo a Tano Antiguo fratector real Para su interrogatorio Es de suma importancia El Lord Regente Y el decano supremo Campbell Se encargarán personalmente De dicho interrogatorio Sigue sus órdenes Sin la menor vacilación Y mantén controlado al torturador Si Corvo muere a sus manos En lugar de la ejecución pública Que quiere el Lord Regente La próxima cabeza en rodas Será la tuya Eso es malo Más dinero Todavía no sé Para qué coño Es el dinero Pero bueno J leer el tutorial del diario Ah bueno Para acceder al inventario Y tal y cual Vale Eso es bueno Busca explosivo Objetos Monedas Tengo 101 Monedas de estas Pues supongo que sean Para mejorar cosas Yo voy pillando Todas las que pille Y ya está Uy Bonita manera de despedazarse Esto con el physics Sería más bonito Pero no sé por qué No se me activa Nada igual Esto Va Botella vacías No hay nada De provecho ¿Verdad? Abrir Qué fácil es abrir Cajas cortes En este juego Al menos de momento Está chupado Eh ¿Qué es esto de aquí? Este libro Los juicios de aptitud Pasaje de un libro Sobre las prácticas Esotéricas de la apadía Cuando un niño muerto A cierta propensión Se le señala Se asignan de Decanos a estudiar El sujeto Subre Subreticiamente A fin de determinar Si dicha propensión Está apoyada De condiciones cosmológicas Y otros signos A lo largo del año Al final del ciclo Se saca de sus hogares Unas horas antes del alba A aquellos a los que corresponda Realizar más pruebas Que deberán iniciar la marcha A un puesto avanzado Fuera de la ciudad Allí Se somete a los niños A propensos rituales Y evoluciones Hasta las últimas noches Del mes De la lluvia Cuando habrán de realizar Una peregración A White Cliff Durante una complicada ceremonia Se determina Cuáles de los niños Se convertirán en decanos Y cuáles habrá que sacrificar Como si fuesen perros Oiga Deduzco que Corvo Si que sabe usar La magia Eso es bueno Reproductor de audiografo Corvo está otra vez inconsciente Aunque ha aguantado Más castigo Que dos hombres Juntos cualesquiera Que hayamos traído Para interrogar Cuando despierte Volveremos a empezar No es esencial Que firme La confesión De asesinato Pero podría sernos útil Más adelante El asesinato De una emperatriz No es cualquier cosa Que hijos de puta Ups Casi me pillas Tío tonto Vale Ahora va No, no estoy Atención Tú no has visto Nada de nada Vamos a matar a este Al tonto este A ver Tú El gilipollas Te quedas cao Mantener Llevar Vámonos de aquí Que no quiero que notes Ahí Mucho barullo Aquí Y nos vamos Tranquilamente Como quien no quiere La cosa Pero vamos a dejar aquí Que ya se nos está haciendo Largo el capítulo Chicos Así que nada Primer capítulo De dissonar Les queda hasta aquí Tenemos que colocar El explosivo Me están hablando aquí Por mil lados Donde yo hablo Me cago Dios Me parece bien Bueno Como decía Lo dejamos aquí chicos Hasta el siguiente capítulo De dissonored Y de cualquier otro vídeo Mío como no Así que nada chicos Like y favoritos Si os ha gustado Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!